El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de lunes, lunes 18 de septiembre, en donde podemos observar la persistente entrada de humedad, no mucha cantidad, pero sí es persistente, que es poca, pero mire, duradera para todo lo que es la República Mexicana del Pacífico, del Golfo de México y del Caribe, por lo tanto, tendremos nublados, nublados en buena parte del territorio, destacándose toda la parte sur, desde el centro, toda la faja central, la mesa del centro, el sur, el sureste y la península de Yucatán, con nublados y precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes, desde Sinaloa hasta el estado de Chiapas, habrá algunas también moderadas a fuertes en lo que es el centro de la República, acompañadas todas ellas de actividad eléctrica y caída de granizo, también esperaremos alguna fuerte, muy fuerte en Campeche, en Yucatán, alguna ocasionalmente fuerte en el estado de Quintana Arro, para los estados del norte de menos cantidad, pero al fin precipitaciones y algunas rachas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros y por supuesto estamos expuestos ante este viento a las famosas tolvaneras. Para lo que es el día de mañana, 19, seguiremos observando bastante nubosidad en buena parte de la República Mexicana con precipitaciones, aunque esto tiene tendencia a disminuir en cuanto a las precipitaciones, pero seguirán por lo menos para hoy y el día de mañana, en buena parte del territorio, destacándose algunas muy fuertes en el litoral del Pacífico. Para lo que es la capital de la República Mexicana, martes 19 de septiembre, esperaremos un cielo así, medio nublado, nublado, soleado buena parte del día, por la tarde se incrementa la nubosidad con precipitaciones de ligeras o moderadas, algunos chubascos, 13 a 15 la temperatura mínima por la mañana y la máxima de 23 a 25 hacia la media tarde, con algunas rachas de viento de 45 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.